Bueno, pues aquí tenemos la segunda entrega de las Ebays del Decaldo, no sé si es de Road Rider, que va a presentar este 2023. Ahora vamos a hablar de las rígidas, o las Hardtry. Digamos, son bicicletas que suelen tener poca publicidad, suelen ser las hermanitas feas de las doble suspensión, sobre todo en las presentaciones. Pero bueno, Decaldo ha decidido presentar dos diferentes. Dos diferentes, o sea, aquí sí que tenemos muchas más diferencias que en las doble suspensiones. Sobre todo a primera vista también se suelen ver pequeños detalles que sí que son diferentes gamas, sobre todo motor. Aquí también se nota motor de gama alta, gama baja, componentes. Gama baja lleva al motor Yamaha, y la gama alta lleva al Bros. Así que vamos a ver un poquito más. Aquí tendríamos la gama baja, la 520, mismo cuadro que todas, de aluminio 100%. Geometría no hemos conseguido verla porque no la han presentado, así que tenemos que esperar. Y las principales características es que lleva una horquilla junto a una XCM de 130 milímetros. Los demás, todos los componentes, son desde Caldón, de la marca Ross Rider. Esta no tiene tija telescópica, el otro modelo sí que tiene. El cuadro es un cuadro de aluminio HT23, denominación por ellos. Un poquito más adelante tenemos el cambio. Aquí es un cambio MicroShift AcroLite de 8 velocidades, con un casete de 8 velocidades también de 12x42. Más o menos se han quedado las 8 velocidades, como la gama baja de la doble suspensión. Seguimos un plato de 34 dientes, los pedales son de plástico, las ruedas son de 23 milímetros y 29 pulgadas. Aunque con 123 milímetros le han metido 2.4, con unas ruedas muy enduradas. Ya veréis las gomas, frenos Tecno M276, Gamica Bajica. Novedad, motor Yamaha PVC de 50 N, batería de 500 y el mando es común para todas. El Ergo 900 con 4 modos, automático y versión de modo. Aquí tenemos la gran novedad. La primera, que han metido un motor Yamaha PVC, como ellos, modificado por ellos para que dé más o menos todas las mismas potencias, conducción sea parecida. Pero es un Yamaha de 50 N, para una bicicleta de, bueno, digamos de XC. Eso tendremos que ver qué tal funciona, pues como la otra gama que le he metido en el rotor de 50 N, pues aquí han decidido meter un Yamaha. Yo creo que es para tener varios modelos con varias marcas, por si hay una rotura de stock. Puedes seguir vendiendo más motos, más motos, más ebikes. Así que estaremos a la espera a ver cuándo salga, si realmente se comporta bien este motor. Pues realmente para lo que está enfocado a esta bicicleta yo creo que tendrá problemas. Caminitos, subiditas por pista, nada muy 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 complicado. Según ellos también es un motor para ciudad, como el Bross, así que veremos a ver cómo se comportan los motores de la ciudad. En el monte, que es realmente para lo que está hecho a esta SEBAC, no para la ciudad. Si la metemos por la ciudad con las gomas que le han puesto, es para flipar. 500 de batería, lo que habrá que ver si en la gama baja también se le podrá poner el extender. Eso habrá que verlo cuando presente la marca, de momento es una incógnita. Es igual que las otras, le han puesto la misma goma para proteger la batería del agua. Sobre todo en colores como este, el naranja, se destaca bastante. Habrá gente que le guste que no, pero sobre todo evitaremos posibles problemas con el agua y la batería, que no se llevan muy bien. Un mando, como os he comentado, es el mismo Lergo 900. Aquí sí que lo han variado, diferentes motores, pero todo es el mismo mando. Un mando que aparentemente se ve bastante bien. Muy chulo, por cierto. También tiene el botón de BOSS para meterle más potencia, aunque con unos 50 minutos tampoco sea que notemos una mucha barbaridad de ese punch al meterle. Por lo menos han decidido poner todos el mismo. Aquí una de las que choca es el neumático que le han puesto, el CRIP 100. Un neumático casi casi trail para meterte por monte a tope en una bicicleta de 50 minutos, casi más enfocado para la XC y pistas. Eso sí que tendrá un agarre muy, muy, muy bueno. Pero no sé yo si le pega mucho estos neumáticos a una bicicleta como esta o le hubiera pegado más unos neumáticos un poco más rodadores que realmente para lo que está hecha. Frenos, unos Tecno, gama bajita, dos pistones. No se le puede pedir mucho más. Aquí tenemos los cambios, la Crueline, con el número de velocidades ahí, como antiguamente. A una apuesta por 8 velocidades en vez de por 12. Esta gente se dedica a hacer bajas velocidades, pero cambios muy duros y muy baratos. Aquí tenemos los precios. Este cambio completo no llega ni a los 100 euros. Así que aquí tendríamos las principales novedades de esta gama, la gama baja. Gama como bajita, se espera que con muy buen precio para entrar en el mercado, para gente que quiera empezar con una rígida, para moverse monte de ciudad y no se quiera gastar mucho dinero, yo creo que será la primera opción, casi seguro, porque no creo que tenga un precio muy elevado. Estéticamente, es una bicileta que llama la atención, bonita, no se ve nada raro como en otras con tubos diferentes, ni nada, geometría no hemos podido saberlo, así que, pero más o menos, yo creo que andará la geometría como todas, porque no creo que difiere mucho, porque al final son caritos de los mismos cuadros. Y aquí tendríamos la tope de gama, la 700, muy parecida a la 700S, que es la de la suspensión. Aquí sí que notamos un salto bastante grande de calidad, tanto en componentes como en motor. Estéticamente es muy parecida, no vamos a notar tan apenas diferencias, casi casi a lo mejor la geometría puede llegar a ser exactamente la misma, pero esta sí que es una bicileta que sí que puede llegar a merecer bastante la pena. Los componentes principales, cambiamos horquilla, aquí es Fusion RC32, una buena horquilla, componentes de más, como podemos ver, son exactamente los mismos, todos Road Rider, y el cuadro es un Red HT22. Aquí ya hemos tenido un pequeño salto con horquilla, seguimos, tenemos tija telescópica, aquí tenemos Shimano de 5130, o si no hubiera esto, van a poner un Microshift Arben X, eso ya lo pone, dependiendo de lo que haya, pondrán uno o pondrán otro, así que hay que estar atento. Y como podemos ver abajo, han vuelto al Bros de 34, como la otra, de 70 N, así que tened en cuenta que esta bicicleta os va a poder venir con los dos cambios, o un Shimano o un Microshift, dependiendo cómo esté el mercado, dependiendo cómo vayan, saldrán con un modelo u otro. Seguiremos con la cadena, KMC como su marca, los pedales son de resina, las ruedas volvemos a unas de 30 mm de anchura, con 29 pulgadas, y cambiamos a las ruedas las Grip 2.4. Los frenos no son estos, seguro, los M530 son como de zapata, así que esto de aquí ha habido un fallo, y el motor es un Bros de aluminio de 70 N. Mismo motor que los otros, 70 N, nos aporta un 320%, a lo mejor en la de doble suspensión podría quedarse un poco corto, pero yo creo que aquí va a ir sobradísimo este motor, hay gente que le gusta mucho este motor y otra gente que no le monta, parece que es un motor que está en vías de extinción, especial y lo monta, así que no sea un mal motor, a la gente le gusta que da sensación de naturalidad, que no se onda mucho el motor cuando se desconecta, suele dar también problemillas, pero bueno, problemillas lo monta especial Ice, que es la que más EVAI monta, así que tengan problemas estos motores, suelen ser más o menos normal por la cantidad que se vende, así que habrá que ver, yo creo que en esta EVAI va a ir sobradísimo este motor con esta potencia y estas características, el mando es igual que en todos, como os he hablado, el Ergo 900, botón Box, muy buen chulo, aquí poco más podríamos comentar en esta clase, en este modelo podemos tener batería de 630, aquí sí que se la podrá poner a extender, por lo menos en el cuadro sí que se ve el pequeño cacharrito para poderlo poner, aunque la presentación la presentaron sin extender, la gomita para proteger la batería, aquí podemos guiar cadenas y como podemos ver, guardabarros trasero, dos pequeños detalles que siempre se agradece, por lo menos podemos tener problemas, vamos a ver los componentes, la horquilla, la horquilla sí que aquí sí que es una horquilla más o menos buena, una RC32 de 130 milímetros, con ejes de 15 milímetros, aquí sí que hay un buen salto de calidad de la gama de baja a esta, un menor de 2 kilos de peso, es un peso muy bueno por una de 130 milímetros, con barras de 32, edición cónica, eje Bosch, Offsers de 51 y le vamos a poder como un disco de 180 milímetros, tija telescópica, esto es un puntazo en bicicletas rígidas que nos va a dar mucha seguridad en las bajadas, comodidad, 31,6, vamos a tener dos recorridores, 120, 150 y 170 milímetros, estas son cosas buenas que están poniendo muy de moda, cambios de ore, un cambio especialmente diseñado para la SEBike, los nuevos que han sacado, veremos a ver cuál sacan definitivamente, si ponen este o ponen el otro, este será siempre un poquito más caro, pero siempre vamos a tener detrás a la marca Shimano, que parece que es, con la tecnología Click Lite, que es para el Vice, mucho más duro, sobre todo los piñones, más desarrollados, más gordos, cadenas, especialmente para el delgaste y que no tengamos que sufrir mucho con los cambios, y si no, tendremos un Adven X, como las otras marcas, una marca un poco menos conocida, pero especializada sobre todo en cambios resistentes, duraderos, no se van tanto a las 12 velocidades, sino que prefieren 10 para mantener, y los neumáticos, los Grip 500, muy parecidos a los otros, pero realmente unos neumáticos All Mountain, para no tener problemas en una viciata rígida, llama bastante la atención, y se supone que van a sacar la aplicación para poderlo conectar a las consolas, y poder modificar parámetros, actualizaciones y demás, el siguiente paso que podemos ver va a ser la geometría, la geometría más o menos muy decente, 66,5 de ángulo de dirección, un RIS de 439, 1206 de distancia antereje, es una subvenida de 460, muy muy parecida la geometría a las dobles suspensiones, así que van a tener una bicicleta bastante bajadora, muy estable, 66,5 de ángulo de dirección, ya es un ángulo bastante lanzado para una rígida, con esos neumáticos, con esa tija telescópica, con esta estabilidad, supuestamente, sobre el papel, va a ser una bicicleta bastante decente, sobre todo para bajar por caminos, y cosillas así, sin tener muchas preocupaciones, de que nos asusten mucho las bajadas, pues aquí hemos tenido los dos modelos de la Ross Rider, para el año que viene, de las rígidas, al absoluto falta esperar qué precios se van a tener, supuestamente van a tener unos precios bastante competitivos, como suele hacer de Caldón, para romper un poco el mercado, y que las otras marcas no se suban tanto a la parra con los precios de 3.000, 5.000, 8.000 o 9.000 euros por una bicicleta, que no los merece, ni de coña, sobre todo si estamos acostumbrados a montarnos nuestras bicicletas, sabemos realmente lo que valen los precios de las bicis, entre estas dos bicicletas, si no hay mucha diferencia de precio, siempre iría por las 700, sin lugar a dudas.